Hola chicos, hoy les invito a un nuevo video a mi canal El día de hoy vamos a jugar nuevo Morphs de Inodoros de Miedo Estaba intentando hacer un video ayer pero hubieron muchas instrucciones entonces lo tuve que hacer hoy como en todos mis videos hay tanta bulla y cosas que dicen aquí hay un poco más de tranquilo ¿Cómo se sube ahí? Nunca he pasado por acá Chicos, denle like y suscríbanse a mi canal y activen la campanita si es que tienen una idea para yo como llamarla a ustedes, como Kimberly Loaiza que les llama Linduras y esas cosas y las cosas nunca he estado acá chicos literal guau wey pizza No, no, eso sí jamás Ah, bueno, eso sí jamás Bien chicos, aquí hay un poco más de tranquilidad Hay más tranquilidad Para los que piensan que yo soy De Japón Ah, no Para los que piensan Que yo soy argentina No, 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 se equivocan Yo soy latino Yo soy latina Y como soy latina, yo soy chilena Yo vivo en Maipú O aquí en San Bruno Yo vivo Yo me llamo Marisito de Arribos Cáceres Y Miren chicos Yo me llamo Marisito de Arribos Cáceres Mi ¿Cuántos años tengo yo? Yo tengo ocho años Y la de Arribos Cáceres ¿Y la de Arribos Cáceres? ¿Y la de Arribos Cáceres? Y la de Arribos Cáceres ¿Y la de Arribos Cáceres? Ah, y Y como soy chilena Yo vivo en Marisito de Arribos Cáceres Y yo vivo en Marisito de Arribos Cáceres Vivo en Orgísio en San Bruno Marisito de Arribos Cáceres Y yo vivo en 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 Marisito Cáceres Y yo vivo en Marisito de Arribos Cáceres Y yo vivo en Marisito de Arribos Cáceres Y yo vivo en Marisito de Arribos Cáceres ¡Ay! ¡Qué invito a conocer el baño! No me has de fijado ¿Es un esquíritu de arribos o es un caramán? ¿O es un caramán? ¿O es un... ¿Es un cara... ¿Un camaramán? ¡Chicos! ¡No! ¡Ah, chicos! ¿Se acuerdan que yo había hecho un tour por la casa? En el próximo video voy a hacer un tour por esta otra casa que yo grabo que es en la que yo más grabo y la que les mostré hace unos días o meses fue en la que menos grabo y esta es la casa que yo he grabado ¡Literal! ¡No puedo subir! ¡Literal! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Hola! Este es real y te puedo mirar Bueno, es que no se puede sorprender Verga, güey Verga Pucha Otro es quien, bueno A ver... Pues acá hay algo escondido para los que juegan esto y los que no sabían Miren Está esto Es una parte secreta Efectivamente, es güey ¿Qué, papá? ¿Qué, papá? Como aquí hay más tranquilidad Estaré acá, chicos Me estoy poniendo mi cole Mensaje de voz, chicos Volveré Volveré No hay chicos, chicos Esperen Chicos ¡He vuelto! Bueno Ahora vamos a jugar A otro juego Jugar a este Espero que haya alguien ayudando Obvio Chicos, chicos, chicos Les quiero mostrar algo Ya, miren Ahí está mi nombre De Roblox María Isi215 Para los que quieren ser mis amigos Mi anterior nombre Mi anterior nombre era Isibora219 Isibora219 Ah, no Sí 219 Pero ahora Es el nombre Que yo Hola ¡Suscríbete! 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 el auto contigo bueno bueno chicos bueno chicos no es Leonardo espérame no vamos yo me quiero quedar aca no me quiero quedar aca yo me quiero quedar aca yo me quiero quedar aca Leonardo Leonardo que virgo que virgo que virgo y i y y ¡Gracias! 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 ¡No, porisita! ¡Chicos! ¡Les juro! ¡Por mi mamá! ¡Que había sido sin querer que les activé el amarillo! ¡Había sido sin querer! ¡Chicos! ¡En serio! Se los digo, se los diré Se los diré Ahora sí ¡No! ¡Se van a matar! ¡Uy! Es aquí jajaja yo me ama voy a pasar yo soy ¿Lonarda? ¡A la verba! ¡Vaya amiga te amo! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡No! ¡Me pongo cayó! Si ves este video después de que te voy a jugar... Amiga, te amo mucho. ¡Aquí! ¡Aquí ve! ¡No le sale! ¡No le ayude! 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 Sin pensar! ¿Qué tiene que ver ese problema? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Leonarda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leonardo! ¡No! ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos y chicas, este video se ha acabado. ¡Chao!